Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leonel Castro de LeonelCastroBlog.com Y muchas personas, he recibido muchos correos de personas que me preguntan ¿Cómo es que le puedo hacer yo para poder hacer una venta de un producto de mil, tres mil, cinco mil dólares? Y existe una estrategia de ventas que la he estado aplicando ya para un par de años y que realmente me ha funcionado. Te voy a explicar cuál es la estrategia, porque es bien sencillo. Para que una persona pueda justificar que el precio, pongamos el valor de cinco mil dólares, ¿ok? La persona tiene que justificar primero en su mente que el producto lo vale. Entonces, si yo vengo y yo te digo, mira, te ofrezco, te ofrezco este iPad. Este es el iPad de uno de mis hijos. Te ofrezco este iPad, te lo doy por cinco mil dólares. Tú me dices, estás loco, no te voy a pagar yo cinco mil, yo puedo comprar un iPad por 500 dólares. Nuevo, ¿sí? Y no es, este es antiguo, es un iPad 2. Hay uno, hay más nuevos. Pero ¿qué pasa si yo te dijera, mira, este iPad, tengo instalado software en la cual te ayuda a encontrar palabras claves, contenido, te va a ayudar cómo crear artículos blocos que te van a generar entre 500 y 1,000 visitas por artículo, el cual tú en cuestión de 30 días vas a estar poniendo a generar 30 mil, 40 mil, 50 mil visitas, el cual potencialmente te van a estar generando a ti un ingreso entre 5, 10, 20, 30 mil dólares mensuales, ¿sí? ¿Qué es lo que acabo yo de darte ahí? Yo acabo de incrementar el valor, el valor del iPad. Acabo de incrementar el valor diciéndote qué es, qué es lo que te va a proporcionar este iPad. Ya no es solamente el iPad, ya no es solo la máquina, sino que es el contenido de valor que tienes y lo que significaría para ti, para tu bolsillo, para tu cuenta bancaria, qué es lo que significaría. Si yo no puedo darte valor para que tú puedas justificar el valor, el precio de 5,000 dólares, tú no lo pagarías. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es dar más valor, ¿sí? Dar más valor. Si en algún momento tú estás pensando cuánto valor le debería dar a las personas, en ese momento tienes que dar más valor. No lo pienses demasiado, ¿sí? Esto es exactamente lo que he hecho yo ya, yo he perfeccionado esta estrategia y he convertido más del 80% de las conversaciones que yo tengo con las personas. Eso quiere decir que tengo 5 conversaciones con una persona, les doy consultoría y de cada 5, 4 personas terminan siendo mis clientes. ¿Por qué? Porque les doy bastante valor. Les doy tanto valor que ellos en su mente, yo no tengo por qué convencerlos, en su mente ellos están analizando. Lógicamente dicen, si yo no trabajo con Leonel Castro, estoy perdiendo mi dinero. Así de simple. Porque es tanto valor que les doy, que el, por decirte, el invertir mil dólares, 5,000 dólares, lo que sea para poder hacer dinero, para ellos lo ven como un gasto mínimo. Si yo puedo ayudarte a ti, por ejemplo, a generar un ingreso de 100,000 dólares, como lo estoy haciendo yo al año más o más, tú me vas a decir que una inversión de 5,000 dólares es mucho dinero. ¿Sí? Pero si yo no te menciono la palabra, mira, yo te voy a enseñar a generar 100,000 dólares. Yo solo te digo, te voy a vender un curso por 5,000 dólares. Lo más probable es que me dices que estoy loco. No lo comprarías. Pero cuando tú veas el respaldo, ¿sí? El apoyo, el soporte que se te está dando, los resultados, los resultados que he obtenido yo, generando meses de 13, 14,000 dólares, ¿sí? Que lo he logrado y que he enseñado cómo hacer eso y que estoy ayudando a personas a lograr ese tipo de resultados. El valor ahora incrementa. Y una inversión de 5,000 dólares, ya en ese momento ya no se ve como que es mucho dinero. Yo le di más valor a la persona de lo que es el precio. Y ahora la persona automáticamente en su mente, subconscientemente, habrá justificado el precio de 5,000 dólares. Yo no tuve que hacerlo, ¿sí? Simplemente lo que yo hice es dar valor, servir, que es lo más importante. Yo sirvo a las personas. Ese es mi enfoque, dar servicio, ayudar a las personas. El dinero va a venir por simple añadidura. Los ingresos van a venir por simple añadidura. Pero si mi enfoque es ayudar a las personas, dando valor, incremento el valor del precio del producto que yo estoy ofreciendo. Y por lo consiguiente, cuando yo les ofrezco un producto, lo ven como algo barato. Y por lo consiguiente, por eso es que puedo vender productos de alto valor, de alto costo, hemos dicho. ¿Ok? Espero que eso tenga sentido. Me gustaría saber tus comentarios. Déjame tus comentarios abajo. Si te quieres suscribir aquí a mi blog para recibir más notificaciones como estas, suscríbete. Vas a ver, tal vez por la derecha, abajo. O si estás viendo esto en YouTube, también suscríbete ahora mismo a mi canal. ¿Ok? Así que si tienes con la curiosidad de qué es lo que hago yo, a qué me dedico y cómo es que te puedo yo ayudar a ti a generar un ingreso de seis cifras, resultados no garantizados ni tampoco son típicos, pero tengo la fórmula precisa de cómo hacerlo, cómo lo logré yo. Yo te lo puedo enseñar. Haz un clic abajo. Te voy a enseñar exactamente paso por paso cómo lo logré yo y cómo lo puedes hacer tú conmigo todos los días con tareas específicas cada semana. ¿Ok? Bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Chao.